Al menos 42 inmigrantes hispanos fueron despedidos de un restaurante en Tenesí por no tener documentos. Pero lo que llama la atención de los afectados es que ellos denuncian. Sus empleadores sabían de su estatus migratorio desde hace tres años y más bien utilizaban esto para aprovecharse de ellos, explotándoles. No les daban ningún tipo de beneficio de vacaciones o tiempo de descanso. Y finalmente los despidieron sin ningún dolor. Así dice el vocero de este grupo con quien nosotros pudimos conversar. Comunico que el día de ayer nos corrieron injustamente. Eso fue a las 7 de la mañana. Nos mandaron, nos dijeron que ya había llegado un papel del gobierno donde ya no permitían que trabajáramos más y nos corrieron de un día para otro. Nunca nos dijeron, nunca nos avisaron y yo creo que eso estuvo mal. Aparte, dijeron que el papel había llegado desde el día viernes. Yo no entiendo por qué no nos corrieron desde el día viernes. Y dejaron que trabajáramos todo el fin de semana para poderles sacar el trabajo. Entonces esperaron hasta ayer, que fue martes, para podernos correr. Eso yo creo que es injustamente. Por lo menos ellos nos tenían que haber dicho que teníamos por lo menos una semana de anticipación para poder buscar un empleo. Pero nunca lo hicieron. Y ahora nos corren como si nada, de un día para otro. Y prácticamente ellos sabían que nosotros éramos indocumentados. Desde que nos contrataron, ellos sabíamos que nosotros no teníamos papeles. Entonces, fuimos discriminados. No teníamos vacaciones. Toda la gente que se accidentó nunca les pagaron nada. Nunca le pagaron ningún vil al hospital. Todo lo hicieron los empleados. Otra cosa, también yo siento que nos trataron como animales porque nos corrieron injustamente, así nada más. Eso para mí estuvo mal. Y no es tanto porque nos hayan corrido, sino porque nunca nos avisaron. Yo creo que ellos tenían la obligación de habernos avisado por lo menos una semana antes para nosotros poder buscar algo. Y eso, toda la gente se reunió y hablamos con noticieros. Lo hicimos viral, como un grupo hispano. Hicimos la fuerza para poder hacer justicia porque nos corrieron injustamente. Pero aclaro, ellos ya sabían que nosotros éramos indocumentados. Esta acción fue repudiada por la coalición de inmigrantes y refugiados de Tennessee quienes dicen esto es un nuevo golpe contra la comunidad hispana de este estado. Y es que este despido masivo se registró en una zona bien cercana a Morristown donde se llevó a cabo la redada masiva de inmigración en una empacadora de carnes afectando a cientos de familias. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno. Gracias.